No hay quiso estar en un chiquito, nada especial, entonces te quedan los formas. Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad. Pero así se voló con nada más. Es tan irreversible, tan sensible, si quieres que grita cuando gritas cuando no quieres respirar. Como el trago vivido, reído, es algo típico, nada es tu ser. Hoy día lo demás, tu amor es como un tróxico, el director, un amor único que amara. Cuando quieres libertad, te quiero así. Taz a ti y caipan, te quiero así. Cuando vives, cuando mandas, con un fin razón. Cuando cantas, cuando andas, cuando cantas. Te quiero así. Cuando alargas en el acto, toda motivación. Cuando logras destruzarme con fascinación. No me tengo a dejarme, no quiero, no puedo.